Esta noche venimos a comer aquí, a la Gran Willy, en calle Andrade, casi esquina Chiosa, vamos a disfrutar de pizza y pasta totalmente libre. Chicos, ¿lo puedo molestar un segundito? Ya lo veo que han comido. ¿Cuál es la pizza? ¿Comieron pizza o comieron pasta? Las dos cosas. ¿Cuántos platos, cuántos platos? Quiero saber, ¿cuántos platos se comió usted? Cuatro canelones. Raviole y ñoqui, y cuatro porciones pizza. Yo no lo puedo creer, fue el que más comió acá de la mesa. ¿Cuántas porciones te clavas vos para salir a bailar después? Una de las 10 porciones. ¿10 porciones? ¿Es el que me puede bailar después de comer? Sí. A ver, nos paramos un cachito arriba de la silla, vamos a bailar. Dale, venís vos también, arriba, arriba. Estamos bailando, se baila también porque nos divertimos, nos divertimos en la Gran Willy. Tenedi, me lo siento. Contame un poco porque tenemos un montón de pastas acá para disfrutar de pasta libre, ¿qué tenemos para ofrecerle? Mirá, todo pasta libre, fabricación propia, la especialidad de la casa son los canelones que están ahí en el primer lugar como corresponde. Pero aparte tenemos toda la fabricación propia, con ravioles de espinaca, de verdura, de pollo. A ver, vamos a probar, permiso, ¿eh? Vamos a probar, prueba la camarógrafa. Dale usted, dale usted. La camarógrafa, si la cámara se empieza a mover para todos lados es porque le gusta. Es porque le gusta, a ver. A ver, soplamos un poquito, está caliente. Mirá cómo se mueve esa cámara. ¿Qué es esto, maestro? Sí, tenemos todo un poco. Tenemos de roquefort, tenemos de muzarella. Esas dos tenemos. Perfecto, roquefort y muzarella, la voy a... Permiso, ¿eh? Roquefort y muzarella, vos me vas a acompañar con el micrófono. De hecho, roquefort y muzarella. ¿Quién quiere roquefort o muzarella pizza? Acá la señora, a ver. Agarre con la mano y dele con la mano. Acá estamos en familia. A ver, prueba la pizza de roquefort. ¿Cómo está? Fuerte el aplauso para la compañera, por favor. Estamos repartiendo pizzas. Bueno, Guillermo, este es el pollo frito del que me hablaste. Este es el pollo frito, está hecho con pechuga de pollo de primerísima calidad. Tiene una pinta barba. Muy lindo. Esto se hace... Lleva prácticamente 24 horas de cocción. Yo a usted lo voy a agarrar con los bebés, por favor. Agárrelo con la mano. El pollo se come con la mano. Vamos a hacer así. Vamos a cortar un poquitito. Vamos para que veas... Yo me lo voy a comer, permiso. A ver, probalo. Me lo voy a comer, me lo muestro. Esperá. Te deshomo en la boca. El 1 al 10 me tenés que decir, ¿cuánto te gusta? 9. 9. Uy, pará, venga para acá, venga para acá. Muy buen puntaje. Es un buen número. Es un muy buen puntaje, la verdad. ¿Qué le falta para el 10? Jugar como Messi. Jugar como Messi. Le hacemos un aplauso a las muchachas y a los chicos que han comido el pollo frito. ¿Y nos podemos ir bailando? ¿Nos podemos retirar bailando? Shaky, shaky, shaky. Vinimos a la gran Willy. Vinimos a probar las pizzas y las pastas y nos vamos bailando y con el pollo frito en la panza. Chau, 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 chau.